Un gusto saludarles amigos, amigas. Compartiremos con ustedes a continuación el contenido que corresponde a esta nueva semana de la asignatura Eslengua para estudiantes de quinto grado. La unidad número 8 se llama Leemos Historias y la semana 1 de la unidad 8 de Eslengua quinto grado nos presenta los siguientes contenidos. El cuento latinoamericano y tipo de predicado. Vamos a iniciar con la actividad de anticipación. Leemos el siguiente cuento que se llama El loro pelado. Había una vez una banda de loros que vivía en el monte. De mañana temprano iban a comer choclos a la chacra y de tarde comían naranjas. Hacían gran barullo con sus gritos y tenían siempre un loro de sentinela en los árboles más altos para ver si venía alguien. Los loros son tan dañinos como la langosta porque abren los choclos para picotearlos los cuales después se pudren con la lluvia y como al mismo tiempo los loros son ricos para comer guisados los peones los cazaban a tiros. Un día un hombre bajó de un tiro a un loro sentinela el que cayó herido y peleó un buen rato antes de dejarse agarrar. El peón lo llevó a la casa para los hijos del patrón y los chicos lo curaron porque no tenía más que una ala rota. El loro se curó muy bien y se amansó completamente. Se aprendió a dar la pata. Le gustaba estar en el hombro de las personas y con el pico les hacía cosquilla en la oreja. A las cuatro o cinco de la tarde que era la hora en que tomaban el té en la casa el loro entraba también en el comedor y se subía con el pico y las patas por el mantel a comer pan mojado en leche. Tenía locura por el té con leche. Tanto se daba Pedrito con los chicos y tantas cosas le decían las criaturas que el loro aprendió a hablar. Decía, buen día lorito, rica la papa. ¿Papa para Pedrito? Cuando llovía, Pedrito se encrespaba y se contaba a sí mismo una porción de cosas muy bajito. Cuando el tiempo se componía volaba entonces gritando como un loco. Bien, vamos a responder en el cuaderno de acuerdo al texto que hemos leído. ¿Cómo vivían los loros de la historia? De mañana comían choclos y de tarde comían naranjas. Hacían gran barullo con sus gritos y siempre tenían un loro de sentinela. ¿Quién era Pedrito y qué le sucedió? Era un loro, un peón no hirió y los hijos del patrón lo curaron y aprendió a hablar. ¿Por qué el autor relaciona a los loros con los niños? Por su alegría, por su bullicio. Reflexionemos sobre las consecuencias de la caza de animales. Bueno, podemos decir que los animales deben vivir en libertad y debemos cuidarlos. Eso significa evitar cazarlos o herirlos. Escribimos acciones para respetar y cuidar a los animales de nuestra comunidad. Bueno, podemos evitar cazarlos, no tenerlos en cautiverio, cuidar sus nidos, cuidar la naturaleza, etc. Continuamos con el cuento latinoamericano. Leemos la información sobre el cuento. El cuento es una historia breve que narra las aventuras de un personaje protagonista. Se caracteriza por estar escrito con un lenguaje fácil de comprender. Además, la trama se desarrolla con pocos personajes. Existe el tipo de cuento infantil y generalmente inicia con expresiones como había una vez, cierto día, entre otras. Este tipo de cuento tiene la intención de dejar un mensaje positivo o moralizante. Veamos cuáles son los elementos del cuento. En este caso, latinoamericano. Los personajes de un cuento son quienes desarrollan las acciones en la historia según su participación en el cuento. Se dividen en principales y secundarios. El tiempo es el momento en el que suceden las acciones. Puede ser una mañana, un día o también puede ser indefinido como había una vez, cierto día, entre otros. El espacio es el lugar en el que se desarrollan las acciones. Por ejemplo, un bosque, un castillo, la ciudad, el campo, entre otros. El narrador es quien cuenta los sucesos, es decir, lo que hacen los personajes. Puede participar o no de los acontecimientos narrados. Vamos a resolver en el cuaderno quiénes son los personajes principales del cuento de la actividad 1. En este caso, hablamos de que el personaje principal es Pedrito. ¿Quiénes son los personajes secundarios? Los personajes secundarios son los peones y los hijos del patrón. ¿Quién narra la historia? El narrador es quien cuenta los sucesos. ¿Por qué la historia se desarrolla en diferentes tiempos? ¿Por qué el cuento está estructurado de ese modo? Tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. ¿En qué lugares se desarrolla el cuento? En este caso, este cuento se narra en el monte o se desarrolla en el monte. ¿Consideramos que el lenguaje utilizado por el autor es un lenguaje fácil de comprender? Sí, es un lenguaje comprensible y ameno. Y aquí tenemos el nombre del escritor o autor que escribió este cuento, que fue Horacio Quiroga, fue un escritor uruguayo. Escribió libros con cuentos de terrores e historias para niños, pobladas de animales que hablan y piensan sin perder las características naturales de su especie. Continuamos entonces con el siguiente cuento, La tortuga gigante. Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó y los médicos le dijeron que solamente yéndose al campo podría curarse. El hombre se fue a vivir al monte. Vivía solo en el bosque y el mismo se cocinaba. Comía pájaros y bichos del monte que cazaba con la escopeta y después comía frutas. El hombre tenía otra vez buen color, estaba fuerte y tenía apetito. Precisamente un día en que tenía mucha hambre porque hacía dos días que no cazaba nada, vio a la orilla de una gran laguna un tigre enorme que quería comerse una tortuga. Al ver al hombre el tigre lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un salto sobre él. Pero el cazador que tenía una gran puntería le disparó. Cuando se acercó la tortuga vio que estaba ya herida. A pesar del hambre que sentía el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga y la llevó arrastrándose con una soga hasta su ramada y le vendó la cabeza con tiras que sacó de su camisa. La había llevado arrastrando porque la tortuga era inmensa, tan alta como una silla y pesaba como un hombre. La tortuga quedó arrimada a un rincón y ahí pasó días y días sin moverse. El hombre la curaba todos los días y después le daba golpecitos con la mano sobre el lomo. La tortuga sanó por fin pero entonces fue el hombre quien se enfermó. Tuvo fiebre y le dolía todo el cuerpo. Después no pudo levantarse más pero la tortuga entendió lo que le pasaba al hombre y ella pensó entonces el hombre no me comió la otra vez aunque tenía mucha hambre y me curó. Yo lo voy a curar a él ahora. Fue entonces a la laguna, buscó una cáscara de tortuga chiquita y después de limpiarla bien con arena y ceniza la llenó de agua y le dio de beber al hombre. Se puso a buscar enseguida raíces ricas que le llevó al hombre para que comiera. Todas las mañanas la tortuga recorría el monte buscando raíces cada vez más ricas para darle al hombre y sentía no poder subirse a los árboles para llevarle frutas. La tortuga pensó si queda aquí en el monte se va a morir porque no hay remedios. Tengo que llevarlo a Buenos Aires. Dicho esto cortó enredaderas finas y fuertes que son como piolas. Acostó con mucho cuidado al hombre encima de su lomo y lo sujetó bien con las enredaderas para que no se cayese y emprendió entonces el viaje. La tortuga cargada así caminó, caminó y caminó de día y de noche atravesó montes, campos, cruzó anados ríos y atravesó pantanos en que quedaba casi enterrada, siempre con el hombre moribundo encima. Cada vez estaban más cerca de Buenos Aires pero también cada día la tortuga se iba debilitando, cada día tenía menos fuerza aunque ella no se quejaba. Cuando cayó del todo la noche vio una luz lejana en el horizonte. Aquella luz que veía en el cielo era el resplandor de la ciudad. Al ver esto la tortuga se sintió con una fuerza inmensa porque aún tenía tiempo de salvar al cazador y emprendió la marcha. Y cuando era de madrugada todavía el director del jardín zoológico vio llegar a una tortuga embarrada y sumamente flaca que traía acostada en su lomo y atado con enredaderas para que no se cayera a un hombre que se estaba muriendo. El director reconoció a su amigo y él mismo fue corriendo a buscar remedios con los que el cazador se curó enseguida. Cuando el cazador supo cómo lo había salvado la tortuga, cómo había hecho un viaje de 300 leguas para que tomara remedio, no quiso separarse más de ella. Bien, esta es una adaptación de Horacio Quiroga. Vamos a responder en base al texto la siguiente pregunta. ¿Qué elementos del campo podían ayudarle al hombre a curarse? El aire puro, su alimentación y la actividad física que realizaba en las labores para sobrevivir. ¿Por qué el hombre decidió curar a la tortuga? Porque tuvo lástima de ella. ¿Cómo le ayudó la tortuga al hombre? Buscando raíces para curarlo, alimentos y luego llevándolo hasta un lugar donde le pudieran brindar atención de salud. ¿Por qué la tortuga decidió ayudar al hombre? Porque él había ayudado previamente y le había salvado la vida. ¿Cuál fue la recompensa de los personajes por su comportamiento? Ambos recibieron la recompensa de salvar su vida y luego se convirtieron en buenos amigos. Continuamos con el tipo de predicado. Vamos a leer la siguiente información. El predicado nominal está formado por uno de los siguientes verbos llamados copulativos. Ser, estar y parecer. La función que desempeña el predicado nominal es la de atributo, es decir, expresa una cualidad del sujeto. Ejemplos de predicado nominal. El hombre está enfermo. La tortuga parece herida. Entonces aquí tenemos un ejemplo. El tigre es feroz. El sujeto es el tigre. Ese es un verbo copulativo, es un predicado nominal y feroz es un atributo. Vamos entonces con el predicado verbal. Es el que está formado por un verbo predicativo. Puede ser bailar, correr, jugar, entre otros. Seguido de otras palabras que complementan el verbo, las cuales pueden indicar objetos, lugares, tiempo, entre otros. Ejemplos de predicado verbal. Los seres humanos necesitamos aire fresco. Las tortugas ponen huevos. Siempre es el mismo esquema. Hay un sujeto, un núcleo del predicado o predicado verbal y un complemento. En este caso, por ejemplo, podríamos utilizar los seres humanos como sujetos. Necesitamos como núcleo del predicado o predicado verbal y aire fresco como complemento. En la otra oración, el sujeto sería las tortugas ponen. Sería el núcleo del predicado o predicado verbal y huevos sería el complemento. Bien, vamos a resolver en el cuaderno. Extraemos oraciones con predicado nominal y verbal del cuento. La tortuga gigante. Desarrollamos un análisis como el de los ejemplos del cuaderno y aquí tenemos algunas oraciones. Por ejemplo, la tortuga sanó por fin. La tortuga sujeto sanó predicado verbal complemento por fin. El director reconoció a su amigo. El director sujeto reconoció predicado verbal y a su amigo el complemento. El hombre tuvo lástima de la pobre tortuga. El hombre sujeto predicado verbal tuvo lástima de la pobre tortuga. El complemento. El hombre tenía buen color. El hombre es un sujeto. Tenía es un predicado verbal y buen color es un complemento. En estos cuatro ejemplos únicamente hemos utilizado predicados verbales. Continuamos con las actividades de consolidación. Leo y resuelvo en el cuaderno. La abeja aragana. Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar. Es decir, recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores, pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba del todo. Era una abeja aragana. Zumbaba muerta de gusto, de flor en flor, entraba en la colmena, volvía a salir y así se lo pasaba todo el día mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel. Porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas. Un día pues detuvieron a la abeja aragana cuando iba a entrar a la colmena diciéndole, compañera, es necesario que trabajes porque las abejas debemos trabajar. Pero la abeja aragana no se corregía, por lo que un día al querer entrar a la colmena la detuvieron y le dijeron, no se entra. Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras, le dijeron las otras. No hay entrada para las araganas. La abejita, sin saber qué hacer, voló un rato aún, quiso cogerse de una hoja y cayó al suelo. Tenía el cuerpo entumecido por el aire frío y no podía volar más. Nunca jamás creyó la abejita que una noche podría ser tan fría, tan larga, tan horrible. Recordaba su vida anterior, durmiendo noche tras noche en la colmena bien calientita y lloraba entonces en silencio. Cuando llegó el día y salió el sol, la abejita voló y lloró otra vez en silencio ante la puerta de la colmena. Las abejas de guardia la dejaron pasar sin decirle nada porque comprendieron que la que volvía no era la paseandera aragana. Así fue, en efecto, en adelante ninguna como ella recogió tanto polen y fabricó tanta miel. Las abejas debemos trabajar. Esta es una adaptación de Horacio Quiroga. Bien, después de leer el cuento de la abeja aragana, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué la abejita tuvo que cambiar su comportamiento? Porque no la dejaron entrar a la colmena y entendió la necesidad de trabajar. Escribo una reflexión sobre la importancia del trabajo en equipo. Bueno, el trabajo en equipo es importante porque de esa manera se logran beneficios para todo. Por lo tanto, cada quien debe de aportar su esfuerzo personal. Analizo las oraciones subrayadas según lo visto sobre el predicado nominal y verbal. Bien, dentro del texto de la abeja aragana y algunas oraciones subrayadas, nosotros vamos a identificar el predicado verbal o el predicado nominal y vamos a identificarlo en cada una de las oraciones. Por ejemplo, en la número uno, era una abeja aragana. Estamos hablando que aquí aparece resaltado en color azul el predicado nominal. En el número dos, zumbaba muerta de gusto, de flor en flor. Estamos hablando de predicado verbal, zumbaba. Entraba en la colmena. Estamos hablando de predicado verbal, entraba. La miel es el alimento de las abejas recién nacidas. Estamos señalando ahí, es el predicado nominal. Las abejas debemos trabajar, debemos. Predicado verbal. Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras. El predicado nominal es, tenía el cuerpo entumecido por el aire frío. Aquí estamos hablando de un predicado verbal. Lloraba entonces en silencio. Estamos hablando de un predicado verbal. Luego, la abejita voló, voló. Estamos hablando de un predicado verbal. De acuerdo, ahí hemos identificado en cada una de las oraciones si es predicado nominal o si es predicado verbal. Y de esta manera estaríamos completando las actividades que corresponden a esta nueva semana de la asignatura en lengua para estudiantes de quinto grado. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Bendiciones para todos y todas.